¿Qué pasa con las actividades escolares? Y también la llave general de gas de la cocina, digamos, también estaba rota y bueno, la verdad que pensábamos en estas dificultades de lo que es la seguridad, ¿no? Con los chicos y todo, así que bueno, se acercó Gamuzzi y consideró que era necesario hacer un corte general del gas para que mantenimiento escolar pudiera ser aquellas tareas que ya les habíamos, hemos solicitado en varias oportunidades. Así que hoy en horas de la mañana, después de las 9, se acercó personal de mantenimiento escolar y empezó, inició las tareas, ¿no? que tienen que ver con todo el cambiado de la llave de paso del gas que se encuentra en la cocina. Y bueno, y lo que sí seguimos a la espera es de una perilla del horno que por el momento está inutilizado el horno y eso nos limita mucho en todo lo que es el funcionamiento escolar, porque solamente podemos preparar las comidas en las hornallas de la cocina industrial, porque esa perilla no se estaría encontrando a nivel local ni tampoco en ciudades próximas acá en la zona. Así que bueno, eso es una dificultad porque incide directamente en lo que es el funcionamiento del comedor. Bueno, esa es la situación. Sabemos que en el día de hoy no se van a terminar estas tareas. Estas tareas se proyectan en que tengan un alcance de toda la semana y posiblemente algunos días de la semana próxima. De todas maneras, una vez terminadas estas tareas que nosotros consideramos como importantes para realizar acá en la Escuela Especial 8, tiene que venir nuevamente la inspección de Gamuzzi y autorizar o no nuevamente el suministro de gas. Así que en principio se hablaría de un mínimo de 10 días sin clases de la Escuela 8. Mínimamente estamos hablando de toda esta semana. No te puedo dar con certeza para la semana que viene, pero lo seguro, esta semana no vamos a tener clase acá en la escuela. Además del problema de gas, ¿hay alguna otra falencia, alguna otra cosa que se necesite desde la escuela? Bueno, también la reiteración de que tenemos algunos migitorios y baños de los alumnos que necesitan, digamos, reparaciones. Se han venido a hacer las reparaciones, pero a los dos o tres días las dificultades vuelven a aparecer. Así que bueno, es eso. Y lo que nos preocupa desde hace muchos años en la escuela es la construcción del cerco perimetral, que es una escuela especial con alumnos que necesitan, digamos, una atención bastante personalizada, individual, de cuidados. Y lo que nos preocupa siempre a todos los maestros de la escuela es que estamos linderos a una ruta. El cerco es vivo. Estamos también con un estacionamiento compartido con el CEPEN 28, ingresa y muchos vehículos. Y la verdad que lo que es el predio escolar a la ruta y al estacionamiento es muy próximo. Y esto consideramos que pueden provocar situaciones, digamos, de exposición a riesgo de los chicos. Entonces por eso es que pedimos ya desde el año 2005 la construcción de este cerco perimetral definitivo, que nosotros lo habíamos pedido de mambostería y reja. Bueno, la verdad que no tenemos respuestas todavía con respecto a esto. Hace algunos meses habíamos hecho nota por el robo que se había producido en el taller. Y bueno, ahí habían robado muchas herramientas. También nos había hablado el profesor en ese momento del horno, que también tenía algunos problemas. ¿Eso se solucionó o alguna...? Mira, lo del horno, estamos esperando que el seguro del Consejo Provincial de Educación considero los daños y a partir de ahí se puedan, digamos, hacer las reparaciones pertinentes o la reposición total del horno de cerámica. Eso tampoco todavía no tenemos respuestas del seguro. ¿Hoy está sin uso el horno? Estamos sin uso, sí. ¿Y las herramientas se recuperaron o se fueron haciendo algunas donaciones o algo? Hubo gente que estuvo, sí, que se acercó a la escuela y nos han acercado herramientas básicas, cerruchos, martillos, alguna caladora, pero la totalidad de las piezas no fueron recuperadas.